Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video de la Angelópolis del Cine. Soy Ángel Armada de Armendia y en esta ocasión les traigo una reseña de la película The Conductor, o como la tradujeron en español Antonia Una Sinfonía. Se encuentra en la plataforma de Netflix y es la historia verídica de una mujer que desafió los grandes estereotipos en la época de los años 20, ya que lamentablemente no existían oportunidades para las mujeres en ningún tipo de trabajo, y mucho menos para estar al frente de una orquesta. Esta es una película holandesa estrenada en 2018 y es prácticamente el conjunto de vivencias de la joven Antonia Brico para convertirse en un estandarte y un modelo a seguir para las mujeres en 1920 y 1930. Entre esa época fue el gran momento de la que se convertiría en directora de la Filarmónica de Berlín, así tal cual, ya que en su juventud tenía un gran gusto por la música. Ella soñaba con tocar el piano, tenía uno en su casa, pero en algún momento se dio cuenta de que tocar puertas en distintos lugares te abre caminos. Y ella nunca se rindió, nunca. Y consiguió poco a poco, con intentos, con errores, con fallos, llegar a lo más alto de la música en nivel público. Porque estuvo en varios países de Europa, Polonia, la parte balcánica, estuvo en Berlín, fue a Ámsterdam, a su originaria Holanda, para descubrir que era hija de un músico que conoció a su madre, que prácticamente la dio en adopción porque no tenía de otra. Pero su historia se remonta a que se cría ella en los Estados Unidos de América y ahí va poco a poco teniendo trabajos que le permiten subsistir tanto a ella como a sus padres adoptivos, a quienes la han cuidado durante toda su vida. Desde 1902 hasta aproximadamente 1920, 1921, Antonia Abrico vivía bajo una relación difícil con las personas que la cuidaban. Pero ella nunca perdía el temple ni la actitud ante los problemas que la vida le presentaba. Llega un momento en donde, a raíz de conocer a un joven llamado Frank Thompson, las oportunidades se le van poco a poco presentando por los contactos que éste y su familia tenían con gente de la gran élite. Y obviamente, pues, al ver la mujer, ver la extranjera, con grandes ambiciones, no la aceptaban. Y eso era algo que ella no podía permitir. Entendía por la época en la que se estaba viviendo y que era totalmente normal, lamentablemente. Pero ella decía, sí, soy mujer, me gusta la música y yo voy a ser directora de orquesta. Pues dicho y hecho, llega a la Filarmónica de Berlín y tiene una gran trayectoria ahí. Pero de regreso en los Estados Unidos se le presentan de nuevo los retos de si es mujer no me voy a comprometer a tocar porque ninguna mujer debe estar enfrente de una orquesta. Vamos a ver, esto ha existido en todos los trabajos y lamentablemente todavía tenemos esa parte de que a la mujer no se le acepta por ser precisamente mujer. Estamos en el siglo XXI, hombre. Y esta película nos demuestra que con el esfuerzo, la dedicación, la constancia, se pueden romper esas barreras. ¿Cómo que no? Se creó una orquesta filarmónica femenina en Nueva York. ¿Qué más pueden pedir? Es una película con muchas lecciones y repito, está basada en una historia real. Han salido, pues, artículos publicados por determinadas revistas sobre las mejores orquestas del mundo y ninguna tiene a una mujer directora. Los 15 mejores directores de orquesta del mundo y el 0% son mujeres. Son estereotipos que siguen hoy en día y no deberían continuar. Porque no es que sea hombre o mujer, es el talento que tienen. Hay una frase que tienen ahí en la película y dice, la música no tiene sexos. Y es verdad, no por ser mujer y por venir de determinado país significa que las oportunidades no se van a presentar. Incluso lo va a hacer mejor que muchos de los compañeros o celebridades que tanto se han aclamado a lo largo de la historia. Antonia, una sinfonía, es la película perfecta para aquellos amantes de la música y que obviamente tienen pensado sobresalir en este mundo. Antonia Brico, pienso yo que es una mujer extraordinaria que ha logrado romper con esos paradigmas de estereotipo y que fácilmente se puede convertir en un modelo a seguir de muchas mujeres directoras ahí afuera. Niñas que ven los conciertos con sus padres desde temprana edad, que tocan un piano, un violín, la trompeta, cualquier instrumento. Todo empieza por un pequeño paso, pero es mucho más difícil llegar a la meta si no se intenta. Antonia Brico lo intentó por cielo, mar y tierra y logró consolidarse como un modelo a seguir en la música de orquesta a nivel mundial. Esta película está disponible en Netflix, es una maravilla de historia y estoy seguro que a ustedes que la vean les va a interesar ver este título. Si ya la vieron, compartan sus comentarios aquí en la parte de abajo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, si les gusta el contenido compartan. Denle en la campanita de las notificaciones para que les llegue muy bien el contenido que vayamos a presentar próximamente. Y hablando de eso, en los próximos días habrá aquí contenido del Festival Internacional de Cine 2021. Entrevistas a realizadores de este año. Es la 19ª edición del Certamen Cinematográfico en la capital michoacana. Estoy seguro que les va a interesar. Soy Ángel Almada Garmendia, esta es la Angelópolis del Cine. Y los espero en una próxima reseña. Gracias por ver el video.